Ocho casos de maltrato animal que causaron conmoción y que fueron resueltos por la Fiscalía. La Fiscalía, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, Gelma, ha priorizado las investigaciones por graves afectaciones a los animales y ha logrado resultados investigativos y judiciales de gran relevancia en contra de los responsables. En cuatro años de la Administración del Fiscal General, Francisco Barbosa, se han obtenido 212 condenas y han sido imputadas 619 personas por el delito de maltrato animal. Adicionalmente, fueron otorgados por parte de los jueces de control de garantías 93 principios de oportunidad, como una alternativa de sanción social para que los agresores no repitan su actuar violento en contra de los animales. De esta manera, hay respuesta de la Fiscalía en el 54.92% de los casos conocidos, muy superior al 12,52% que se registraba antes de febrero de 2020. La oportuna denuncia ciudadana y la veeduría de las organizaciones protectoras han sido determinantes para resolver hechos de relevancia. 1. La muerte de chimpancés en Rizaralda. Por este hecho, fue imputado por el delito de maltrato animal agravado José Leandro Hurtado Henao, cuidador de los chimpancés Chita y Pancho, que fueron sacrificados el 23 de julio de 2023, luego de escapar de un bioparque en Pereira. 2. La canina que fue lanzada desde una garita. La Fiscalía obtuvo condenas en contra de cuatro integrantes del Ejército Nacional, que estarían involucrados en la muerte de Luna. Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron el 8 de junio de 2020, en la base militar El Páramo, en Puerres, Nariño. La Fiscalía estableció que uno de los uniformados arrojó al animal desde una garita, ubicada a una altura de más de dos metros. Otras dos personas observaron y no intervinieron para poner a salvo a Luna, y uno más grabó la acción violenta con el celular. La muerte de Zeus en Medellín. La Fiscalía demostró que Gilberto Hernán Londoño Arango atacó de manera indiscriminada con arma cortopunzante a un perro llamado Zeus, y le ocasionó la muerte, el 6 de septiembre de 2019. El hombre fue condenado a más de cuatro años de prisión y a pagar una multa superior a los 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuatro. Golpe contra el tráfico de fauna silvestre y animales exóticos. En abril de 2022, la Fiscalía realizó la más fuerte ofensiva judicial contra el tráfico de fauna silvestre, logrando presentar ante jueces de control de garantías a más de 20 presuntos integrantes de una red dedicada a la extracción, distribución y comercialización clandestina de fauna silvestre y exótica. En el curso de diligencias de registro y allanamiento contra esta organización ilegal, fueron rescatados más de mil animales. Cinco. El ataque a una cachorra llamada Catira. Jorge Eliezer Rueda Vargas, mediante preacuerdo, aceptó su responsabilidad en el delito de maltrato animal y reconoció que el 22 de enero de 2022 atacó a la canina en una vivienda en el centro de Bogotá. Esta persona la golpeó en varias oportunidades y le ocasionó afectaciones de salud. En este sentido, fue sendenciado a 10 meses de prisión e inhabilidad para la tenencia de animales por el mismo tiempo. Seis. La agresión a Snoopy. Miguel Ángel Molina aceptó haber atacado con unas tijeras a un perro de propiedad de una familiar, llamado Snoopy, el 9 de enero de 2021, en una finca de la vereda Lato, en la Calera, Cundinamarca. El hombre fue condenado a seis meses de prisión por el delito de maltrato animal. Adicionalmente, le fue impuesta una multa equivalente a seis salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad de un año para el ejercicio de profesión u oficio relacionado con la tenencia de animales. Siete. La muerte de animales encerrados en un vehículo. El primero de agosto de 2023, en vía pública de Anapoima, en Cundinamarca, Freddy Orlando Correa Ahumada habría dejado a tres Rottweiler en un carro. Los animales permanecieron dentro del automotor encerrados en guacales, sin aire ni agua, y soportando altas temperaturas durante más de una hora. Los perros fueron encontrados por las autoridades en grave estado de salud y uno falleció. El hombre fue imputado por el delito de maltrato animal agravado. Ocho. La muerte de un oso hormiguero en Valle del Cauca. Critinos y Fuentes Caicedo fue imputado por el delito de maltrato animal por su presunta responsabilidad en la muerte de un oso hormiguero el 30 de junio de 2023 en zona rural de Cerrito, Valle del Cauca. En video quedó registrado el momento en que el animal silvestre es tomado por la cola y golpeado con una pala en el cuello y la cabeza.